Anda, sé buena, llámame, hoy estoy solo en casa Todos se han ido y me he quedado quieto al lado del teléfono Esperando a que suene, ya sé que tienes miedo, y yo también El amor a veces duele aquí en el estómago, pegado al corazón Pero al final se vuelve dulce, muy dulce cuando habla Estoy aquí por ti A punto de morir Vamos, llámame esta noche, marca mi número de teléfono Y antes de decirme que me quieres, pregúntame, pregúntame si te quiero Si te quiero, si te quiero, más aún que tú a mí Créeme, créeme, yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame Dime que tú casi, casi me quieres, igual que te quiero Y lo nuestro es amor, por amor y por eso tú Llámame, háblame, háblame, llámame, llámame, llámame Y por eso tú Llámame, háblame, llámame, llámame Chica, ¿dónde estás tú? No te resistas, no me despistes Y hazlo por mí Llámame, 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 estoy aquí Me quedaré aquí Hasta que se acabe Sí Hasta que tú me llames Yo te espero aquí Llámame, llámame, mírame, mírame, bésame, bésame Y dime que tú casi, casi me quieres, igual que te quiero Y lo nuestro es amor, por amor y por eso tú Llámame, háblame, llámame, háblame, llámame, llámame Llámame, háblame, llámame, llámame Llámame, háblame, llámame, llámame, llámame Me habla, me llama, me llama, bebé Me habla, me llama, bebé